Concha de tu madre… El chat de Mario. Vamos a empezar a sacar… Entró Argentina al chat. Los colores… ¡Ellante de los mexicanos! Va, 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 va. Dale, Grefg. ¿Entre el barrio? ¿Quién queremos? ¿Quién queremos? No, no. ¿Quién queremos? No es una predicción. Es quién te gustaría a ti. Ok, querer, querer. Del verbo querer, va. Lo voy a hacer en orden de la foto. Barrio, Ultimate Móstoles. Adri, no tengo nada en tu contra. Pero… Me caes muy bien. Pero con DJ tengo una historia muy larga. Y a pesar de que no me gustaría encontrármelo en el Camp Nou, voy con Ultimate Móstoles. ¡Guau! No te lo tomes como un ataque. Si ganáis los dos, es Grefg contra Mario, ¿no? Exacto, por eso lo digo. Música… Música de tensión, por favor. Continúe, por favor. Música de tensión, por favor. En tu partido no hace falta que digas nada. En tu partido no hace falta que digas nada. De mi partido paso… Música de tensión, porcinos… 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 No el que queda, no, 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 el partido que queda. México en Conchal. Ex-Buller, Javi Yeric, contra los troncos de Perchichi. No tengo explicación para decir por qué mi corazón está ahí. Porque a veces me has dado mucho asco y rabia, Javi. ¿Nos habéis ganado en la última jornada? No sé cómo lo haces, pero voy contigo. Por lo tanto… El equipo de los malos siempre tiene que estar ahí, yo te entiendo. Y ahora, como los demás no os mojéis, enseño el culo en este directo. Yo me mojo. Juan, espérate, que te sacamos, en todo caso, para que no nos bane. Sí, vale. Shiland. No, no, lo enseña a traición. ¿Sabéis lo que haría? Partido por partido y que cada uno diga el nombre. Para… Sí, más dinámico. Para que tenga un poquito de ritmo. Sí, porque si cada uno está media hora en decir esto… No, 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 no. Si cada uno quiere un TikTok, que avisa. No, 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 no. Gerard, Gerard, voy a tirar yo todos los nombres. Yo ya me he calentado. Me he calentado. Pero vamos… Música. Hablad con el corazón. Con el corazón. Vamos con música de ronda, ¿de acuerdo? Ronda informativa. Ronda informativa. Dale, Ibai. Momento. One, two, three, four. El barrio Ultimate Móstoles. Por el cariño que le tengo. Por ser alguien que lleva tantos años haciendo contenido de fútbol. Y para mí es alguien que aprecio. Diría que casi un hermano. Ultimate Móstoles. Vamos. Ahí la llevas. Va, 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 va. Més, 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 més. Ritmo, 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 ritmo. Martín, Martín. No, no, Ibai, todos, Ibai, todos. ¿A todos? Todos, Ibai. Saiyans Kuni. Uf. Lo tengo claro, lo tengo claro. Lo tengo claro. Por su implicación en el proyecto y porque también es un gran amigo mío. A pesar de que está el Kuni, voy con Saiyans. Quiero ultimate Saiyans en el cabrón. Lo quiero, lo quiero. El chal lo quiere. Buyer, troncos. Los troncos, sin más. Javi, te aprecio. Pero contra los troncos no puedo hacer nada. Troncos Fútbol Club, sin más. Una cosa. Martín Miras, va. No, 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 Fer, porque hay una contradicción aquí de Ibai. ¿Cómo? El otro día, el otro día, Ibai dijo una cosa que a mí me hizo mucha ilusión. Dijo, ¿qué equipo quieres que gane la King's League? Los troncos y después dijo el barrio y ahora va con ultimate móstoles. Ahora el barrio ya no es su segundo equipo favorito. Lo dijo del chup, chup. Me ha dolido. Me ha dolido. Me ha dolido. Me han domado. Me ha domado. Me ha dolido. Me ha dolido. Me hizo mucha ilusión. Soltando factos, tío. He metido una high mitada, va. He metido una high mitada, va. Bueno, está bien reconocerlo. Oye, es honorable. He metido una high mitada, va. Las 9'16. Adri Contreras, adelante. He metido una high mitada. One, two, three, four. Adelante, Contreras. ¡Chiens! Science contra Kunisports. Voy a lanzar una unpopular opinion. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una unpopular opinion. Lo va a hacer. Uno de mis jugadores favoritos que me ha tratado muy bien desde que está en la King League. Voy con Kunisports y me la pela. ¡Uy! Y me la pega. Porcinos, porcinos aniquiladores. Le ha dolido, chicos. Está en su prime. Juan Guarnizo ha sido uno de los streamers de la King League que más me ha sorprendido. Me ha tratado súper bien. ¿Cómo? Pero yo voy con porcinos aquí. ¡Aaah! ¡Acao! ¡Mierda! Y en el último partido. ¡Vamos! ¡Vale! Troncos contra XBuyertin. Son los presidentes que mejor me caen de la King League, con los que más relación tengo. Y voy con XBuyertin. ¡Bien! ¡Venga, los troncos a chuparla, va! Los troncos a cortar los troncos al bosque. ¡Eh, Adri! ¡Eh! De Madrid a Madrid, DJ Mario. ¡Vale! ¡One, two, three, four! ¡Vamos! Tenemos a Grefg, mi auténtico némesis, en todos los eventos que hacemos, contra el Kun Agüero, que se pensó que iba con Brasil y me tiró todo el hate de Argentina. ¡One, two, three, four! Difícil decisión. Los argentinos se pensaban que iba con Brasil por su culpa. La que te metió durante todo el Mundial. ¡Correcto! Por su culpa, Agüero. Me metiste hate. Así que me encantaría ver Ultimate Móstoles si pasa contra el barrio. ¡Contra Grefg y ganarle de una vez! ¡Grefg, voy contigo! ¡Oh, no! ¡Sola! Vaya, vaya bufada, se lo vamos metiendo, tú. ¡Tremenda bufada! Se viene el barrio contra Kuni. Bueno, seguimos. El barrio contra Kuni, partidazo. ¡One, one, two, one, three, two! Tenemos al siguiente con porcinos contra aniquiladores, creo. Ahí va. En esta parte no habíamos llegado, me gusta. No tengo ningún tipo de dudas. Quiero… En el Camp Nou… Ahí va, Llanos. La gente que lleva aquí. Luego dicen que los Slam se lo regalan. Y ahora acaba de entrar… Perchazo, Perchazo. ¿Qué es esa cámara? ¡Cámara de la ronda! Creo que la ronda vamos a Valencia, eh. Vamos a Valencia. Voy rápido, voy rápido. En la última, teniendo ya aquí a Perchita y a X-Bugger. Espera, espera. ¡Uy, han entrado en el momento justo! Suéltalo, Mario. Suéltalo, Mario. Suéltalo, bomba. ¡Como ha estado insistiendo en que quiere a Ian voy en su contra. Voy con X-Bugger. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suéltalo, símano! ¡Suéltalo, símano! ¡Para! ¡Ush! ¡Hola, hola! ¡No se toca! ¡Eh, eh, eh! ¡La cámara, Perchazo! ¡La cámara, la cámara! ¡Percha, Percha! ¿Hola, hola? ¿La GoPro? ¿La GoPro? ¡La GoPro, hola, hola! Espérate, espérate. Espérate, que estoy con el… Es la foto de Alonso diciendo hola. Fernando… ¡Hola, hola, hola! ¿Russell? Hola, Russell. Vale, valga. Un segundo, que coloco bien la cámara. Tranquilo, tranquilo. Oye, pero que suena. Estoy ascienden una poción, cuidado ¿no? ¿El agua? ¡Ah! ¡Papa, papa, papa! ¿Es del culo? One, two, three, four, five, six.